Esta figira de Luis Miguel, la que está llevando a cabo ahorita, está ya catalogada como una de las más exitosas de la carrera del cantante. Pues no es para menos cuántos países ya lleva ahorita y lo que falta. Y lo que llena. O sea, imagínate qué artista, que no da entrevistas, que no hace promoción, que no tiene redes sociales, o sea, personal, de que sepas qué hace en su día a día. Y es un fenómeno y sigue llenando estadios auditorios. Yo el rol de esta ya se retira. Mira, yo estoy de acuerdo en eso de que no necesite nada, pero en su momento, ¿quién lo dio a conocer? Los medios. Así que no seas payaso, Miki. Vivir siempre en domingo, que no se haga. ¿A poco no? Exactamente, amigo. Vamos a ver la información. A un mes de haber iniciado su gira, Luis Miguel se ubica en el lugar 10 de las más exitosas a nivel mundial. Así lo clasificó Polestar, la página que proyecta resultados de promotores y administradores de estadios, arenas, salas de conciertos, auditorios y otros inmuebles.